¡Vamos! 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 El abuelo y el corazón, que mi chaval siempre desea ser campeón. El abuelo va a matar, que la amara mucho más, el abuelo nunca te va a abandonar. ¿Cómo viviste este día? ¿Cómo viviste este día? ¿Cómo viviste este día? Una fiesta más, una fiesta más. Y no es lo mismo, a dónde vas. ¡A disfrutarlo! ¡Vamos, vamos! Mi gente siempre te va a levantar. ¡Vamos, vamos, librete! ¡Ponga huevo y corazón! Que te nada se merece ser campeón. El abuelo va a matar, que la amara mucho más, el abuelo nunca te va a abandonar. El abuelo va a matar, que la amara mucho más, el abuelo nunca te va a abandonar. De la abuelo va a matar, que la amara mucho más, el abuelo nunca te va a abandonar. ¡Vamos! 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 El abuelo nunca te va a abandonar. El abuelo nunca te va a abandonar. El abuelo nunca te va a abandonar. ¡Vamos! Pero como sabe la primera mañana? ¿Como sabe la Ontario? ¡Como sabe la meticード! ¡Vakará, qué te vähän! Como teopes la ideologías, el abuelo nunca te va a abandonar. Hoy no duermo. ¿H Coño le dicha señor a la Mutter? ¿Se van a quedar toda la noche acá? ¡No, no creen porque la amara mucho más, el abuelo nunca te va a matar! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿se van a quedar toda la noche acá? Hasta que no corran. La mañana, aquí están todas las primeras, la primera día la mañana, en la práctica del río. Todas las primeras, todas las gente del país que viene acá. Bueno, ¿cómo queremos? Bueno, ¿mañana qué horas? A la mañana, mañana. En la playa del río, a las 10 de la mañana. Bueno, ¿y cuándo sale? La agrupación siempre River invita a todos los millonarios. ¿Dónde funciona el río? A nosotros nos vamos a encontrar en Internet. Llevo un teléfono de mucha peor y 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 mucha peor. ¡Déjate! Gracias, gracias por la otra. ¡Vos por acá! Bueno, mañana las playas del río a las 10 de la mañana. Bueno, ¿qué tienen que llevar? Pagan entrada, tío. ¿Es lo que van a tomar? ¿Ya lo van a tomar? Sí, hay cantina también ahí. Ah, bien. Todo completo. Y ahí llega la cancha. Esta pichada que se define siempre a todos lados. Esta pichada que se define siempre a todos lados. ¡Dale, gole! ¡No vos te sigo, no te voy a salir! ¡No vos te sigo, no te voy a tomar! ¡Si no me importa el que no se apure, no se debe de saltar! ¡Y vamos, 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 mis sueños! ¡Y vamos, 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 vamos a ganar! ¡Ale, gole! Esta pichada que se define siempre a todos lados. ¡Ale, gole! ¡Ale, gole! ¡Ale, gole! Permiso. Hola, ¿cómo va? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Los de la ribera dónde están? Por acá. Acá, acá. ¿Los de la ribera dónde están? A ver, por acá. ¿Qué es esa bandera? ¿Cuánto mide esa bandera? 49 metros. ¿Quién la hizo? ¿Le hicieron a usted? A media una tía y un tío, mi tío es costurera, y mi tío fue comprando dos, tres metros, dos, tres metros. ¿Cuánto mide? 49 metros. Por seis de ancho. Bueno, ¿y es algo que nos van a llevar a la pedrera? Vamos a ver si lo podemos entrar, si lo podemos meter a la cancha. Si nos dejan, sí. Bueno, mañana dicen que se van a juntar todos en la playa del río. En la playa del río. En la playa del río. ¿Y eso cobran entrada? 300 pesos por persona la entrada, hay asadoras y todo, hay cantos. Hay gente que quiere ir, ¿qué va a hacer? Bien. Toda la gente es limitada. ¿Por qué dicen que vienen de todo el país a las playas del río? De todos lados, nos vamos a juntar todos ahí. Filares de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, chicos, felicitaciones por la bandera y por la tía. ¿Cómo se llama la tía? La tía Mariela. ¿Para la tía Mariela? ¿Qué hizo esa? Mariela. Mariela, para la tía Mariela. Bueno, bárbaro. A ver si puedo pasar por acá. Es pincha de arriba el chiquito. Hola. Todas las edades, ¿eh? Está medio complicado pasar por acá. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien ustedes? ¿Cómo sale mañana River? Gana 3 a 0. Vamos a cantar. Vamos, Jotó. ¿Se van a quedar toda la noche acá? Toda la noche. ¿A cantar toda la noche? Toda la noche. Se acaba en la garganta. Vamos, Jodía. Vaya. Dale, dale. A ver cómo podemos pasar por acá. ¿Puedes hacer permiso? Hola. Hola. Qué bonito que sos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Mateo. Brian. Brian. Mateo. ¿Mateo te llamás? Mateo. Ah, ¿y cuántos años tenés? Tres. Tres. Dile. ¿Hincha de qué cuadro sos? De Fiverr. Dile. ¿De qué cuadro soy mío? De Fiverr. Ah, qué chiquitito hermoso. ¿Cómo andan bien? Bueno, me alegro. ¿Sacaste foto? Ahí. No. ¿Sacaste? Sácale. A ver, ahí me pongo yo con el micrófono. A ver, sacale foto. A ver. A ver. Ahí sacamos foto. A ver todas las mamás sacando foto. A ver, mirá. A ver. Oh. Ahí estamos. Hermoso Mateo. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, por acá. Permiso. ¿Está todo vallado por ahí? Bueno, Copito está dentro del Epic. Nos primerió Copito está dentro del Epic. ¡Es salir campeón! Buenas noches. ¡Si yo te quiero! ¡Si yo te llevo adentro! ¡En mi corazón! ¡Si yo te llevo adentro! de mi corazón, gracias por esta alegría, de ganar la boca, de salir campeón, yo te llevo adentro de mi corazón, gracias por esta alegría, de ganar la boca, de salir campeón, hermosa alma, permiso, hola, buenas noches, se van a quedar toda la noche, hasta mañana, hasta mañana. Yo te llevo a todas partes, cada vez te quiero más, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, gracias por esta alegría, de ganar la boca, de salir campeón, y vos me dice uno, contagiate de pasión, veníte con los de arriba, bueno, acá estoy, a ver. La alegría, de ganar la boca, de ganar la boca, de ganar la boca, de ganar la boca, de salir campeón, no me importa el capoto, que saca la federal, yo te llevo a todas partes, cada vez te quiero más, mi buen amigo, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, que no me caiga, vamos, que sacaremos el corazón, esta dicha que te quiere ver campeón, no me importa el capoto, que saca la federal, yo te llevo a todas partes, cada vez te quiero más, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres acá? Bueno, dale, hola. Hola. ¿Han venido con toda la familia? Sí, está el más grande. Qué lindo, ¿pudieron ver algo desde acá? Sí. Buenísimo, ¿lo está pasando lindo? Sí. ¿Se van a quedar toda la noche? Igual van a salir. Por supuesto, en algún momento van a tener que salir. ¿Quién quería hablar conmigo? ¿Te das cuenta vos? Hola. Bueno, esto es lo que está pasando en la plaza pedernera de la ciudad de Villa Mercedes, alrededor está todo lleno de merchandising, tienen familias completas, ¿ah? Esperar a River de Buenos Aires, de todos lados que han venido. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, estoy bien. Muy bien. ¿De dónde viene usted? No, yo estoy de acá. ¿De qué barrio? Del barrio Las Mirandas. Las Mirandas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo es venir a ver a River Play y tenerlos tan cerca? La verdad es hermoso. Qué lindo. Gracias al gobernador que trajeron el partido acá. Y disfrutas, hay que disfrutar. Disfrutar. Y nosotros tenemos que mostrar gente, mostrar los hinchas de River, mostrar alegría. Alegría sobre todo. Hay que mostrar alegría, tal cual. ¿Vamos a ir a mostrar alegría? Sí, por todos lados. Muy amable. ¿Con quién vino? Con mi hijo. ¿Cómo te llamás? Bruno. ¿Bruno? ¿Hincha de qué cuadro sos, Bruno? De River. Qué bueno. A ver, vamos que no se escuchan los bombos, ¿me dicen por acá? Gracias. Muy amable. Vamos a... Ahí voy. Vamos a ver si podemos ir del otro lado, de la valla. Está medio complicado. Trepar no me voy a trepar por ahí, pero vamos a ver si podemos hablar con la policía o ir por la otra cuadra. Bueno, alrededor de lo que es el EPIC, que es el hotel donde está River. ¿Cómo les fue con la venta? No, 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 no. ¿Cómo les fue con la venta? Lindo, lindo. Lindo. Hagamos un repaso. ¿Cuánto salen las gorras? Las gorras las tenías 1500, las pelufas 800, los buses las tenías 4000, la bandera tal vez 700 pesos. Cada bandera de River como esta, 700 pesos. Bárbaro. La bandera era campeón, mire. A ver. La bandera era campeón, esta. Buenísimo. Esta. Me dejó que hay. Esa 700 pesos. Sí, la bandera era campeón, mire. ¿Y los gorritos, me decías? El pilufo, así los gorras las tenías 1500. 1500 pesos. Bueno, y si yo quiero una camiseta. Sí. ¿Cuánto sale? La camiseta ahora está en 2500. 2500 pesos. Y bueno, ¿qué es lo que más vendiste? Lo que más vendí fue bandera y camiseta. Bueno, ¿y vas a estar acá toda la noche? ¿Dónde vas a tener el puesto de venda? No, ya estamos desarmando ya para ahí mañana la pedrera ya. Bueno, ¿y dónde son ustedes? De acá somos, de acá. Bueno, son emprendedores de Villa Mercedes. ¿Cómo es tu nombre? Brian. Bueno, Brian, que vendas muchísimo. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga todo. No, que Dios te bendiga a vos y que vendas todo. Todo lo que tenés acá, que lo puedas vender absolutamente todo. Todo. Hola, gracias, muy amables. Bueno, vamos a ir. Estoy comprometida. Muy comprometida. Bueno, estamos aquí en vivo, en directo. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!